La peña taurina José Sánchez Sanchino es ya una realidad imparable en Nerva que trata de volver a estimular la cultura taurina en la localidad minera. Nerva, donde los festejos de tauromaquia tenían un marcado protagonismo en las fechas más importantes de la localidad, vive ahora un momento de acusada inactividad de este arte y en los objetivos de esta peña está el volver a recuperar la esencia de aquella afición de antaño que vio como los más destacados nombres, de la tauromaquia, pasaban por el coso nervense, que cuenta con una importante historia de míticas corridas que hicieron de este lugar uno de los templos taurinos de la provincia. Precisamente de los primeros objetivos de esta asociación taurina, gracias a un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva, es volver a poner en valor la plaza de toros nervense, que fue durante mucho tiempo la de mayor aforo de la provincia, solo superada por la plaza de la Merced en la capital. Los miembros de la peña, con su trabajo y buen hacer, han recuperado este emblemático lugar y, aunque aún queda mucho trabajo por realizar, ya puede verse el impresionante lavado de cara de una plaza que ya luce, un aspecto que la hace rejuvenecer. El próximo viernes 11 en el Museo Vázquez Díaz, a las 8 de la tarde, la peña taurina de Nerva hará su presentación en sociedad con una charla-coloquio bajo el título Nerva por encima de todo, una charla en la que van a participar el ganadero Manuel Ángel Millares, el matador de toros Manuel Carrasco y algunos nombres de reputado conocimiento del periodismo taurino. Esa será la primera gran aparición de una peña que ya tiene una agenda frenética para recuperar la afición en Nerva con eventos como las primeras jornadas taurinas que se van a celebrar a primeros del próximo mes de abril. El camino no va a ser fácil, pero es indudable que sobra ilusión. Sobre la peña, sus objetivos y el trabajo a realizar, hemos hablado en plena plaza de toros de Nerva con Miguel Ángel Vázquez, gran aficionado, presidente y verdadero motor de arranque de una peña que dará que hablar. Pues la empezamos a fundar, se hizo la asamblea de socios fundadores, se hizo, creo que fue recordar que fue en febrero de 2000, a raíz de ahí se empezó a tramitar los trámites, nunca me lo he dicho, para el tema de legalizarla, de tener su número de registro en la Asociación de Peñas del Estado, con su CIS, con todo. Y bueno, pues los años ya duros de la pandemia, en los cuales Poto se fue ralentizando y todo era un poco oscuro, ¿no? Que no podíamos hacer acto ni podíamos hacer nada. Y desde entonces pues estamos funcionando. Muy bien. Y el hecho de que se está funcionando es que, creo que ustedes firman una especie de convenio de acuerdo con el ayuntamiento, por el cual se comprometen, entre otras cosas, a empezar a poner en valor esta instalación. Eso es, ahora, me invito, lo que hay es un acuerdo de comisión de gobierno del ayuntamiento, que es la cesión por un año de la gestión de la plaza, gestión y mantenimiento de la plaza, que se va a intentar prorrogar, con la aprobación en pleno, por el tiempo que seguiría unos cuatro años, creo recordar, que es lo que estamos pretendiendo. Entre ellos, ¿qué hemos empezado a hacer ya? Pues bueno, pues un poco restaurar la plaza, ¿no? Que desde la última corrida no se hacía nada y la verdad que se han echado bastantes peonas en lo que fue todo el verano este pasado. Había que parar los tiempos ya de invierno, de la lluvia un poco, los pocos días que ha llovido y bueno, y ahora ya hay que empezar a pegarle la chuchón porque se acerca el objetivo de todo esto, ¿no? Que es el poder dar algo relacionado con la tauromaquia, recuperar los festejos y recuperar un poco la posición que Nerva tenía desde el punto de vista taurino en la provincia de Huelva. ¿La propia sede de la Peña estará aquí en esta plaza? Sí, hay un proyecto ya que está sacado para adelante que va a la... La intención nuestra era tanto restaurar la plaza como construir los chiqueros y en el mismo patio, lo que era el patio de cuadrillas, ahí irá construida la futura sede de la Peña. Muy bien. Bueno, antes Miguel Ángel me decía pero es que todavía falta, bueno, pero que ya se nota un cambio, hombre, hay cosas que hacer todavía, pero que ya, ¿cómo estaba esto y cómo está? Hay un trabajo interesante ahí. Hombre, sí, la verdad que ya se va notando, lo que pasa que, claro, esto hace... Lo hubiéramos visitado en octubre, septiembre-octubre y está preciosa, ahora ya se deja... La inclemencia del invierno se está notando sobre lo que ya se ha hecho, pero bueno, esto es cuestión de reparar un poco y ir completando lo que falta, que es pintar el tendido, arreglar los dos túneles de cuadrillas y toriles, la parte de atrás y la fachada y aportar al albero. Hace poco sacamos el albero viejo, que ya prácticamente era tierra vegetal y estamos a la espera de en los próximos días poderle echar un albero nuevo, que se estrenará posiblemente en los próximos eventos que tengamos. Una plaza de toros que hay que recordar que es histórica, es la plaza de toros más grande de la provincia, sin contar la de la capital. Así es, así es, y centenaria ya con crece vamos. Bueno, aquí la pregunta es que se estarán haciendo todo el mundo. Y la peña, hay que dar ese paso adelante, ahora van a hacer ustedes una presentación de la misma, con todo lo que tienen en mente, cuéntenos un poco. Pues sí, el próximo viernes 11 de marzo, ya esperamos a primero de semana tener los carteles, pues vamos a tener un acto de presentación, de dar a conocer oficialmente a la peña, al pueblo y a toda la provincia, en el cual se está montando, se está diseñando una charla-coloquio, que van a intervenir matadores de toros, ganaderos, banderilleros y sobre todo periodistas de Huelva, desde los antaños en lo que Nerva era Nerva en el mundo taurino. Porque por aquí han pasado las figuras más eximias de la tauromaquia, si preguntamos a personas de más edad, pues te puede decir lo más granado de la tauromaquia en cuanto a la historia. Así es, así es, algunos recordamos desde chicos y algunas por lo que le hemos escuchado a los padres y a los abuelos. Muy bien, ese es otro de los trabajos, de los pilares importantes de esta peña, la cantidad de contacto intentando de que, bueno, entre otras cosas, que esta plaza pueda tener, hombre, actividades, ¿no? Pues la plaza está muy bien, pero volveremos a recuperar festejos taurinos aquí en Nerva. Sí, la verdad que en esa línea es la que estamos trabajando y ahora mismito, ya te digo, el calendario así más próximo que tenemos pues sería el viernes 11 de marzo la presentación de la peña taurina y ahí anunciaremos unas primeras jornadas taurinas organizadas por la peña, que serían posiblemente, bueno, casi con toda seguridad ya, para el primer fin de semana de abril, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de abril, en las cuales pues ya anunciaremos los carteles y va a haber desde charlas coloquios, desde exhibiciones de toreos de salón, hasta un tentadero didáctico con figuras del toreo, que yo creo que va a ser algo muy novedoso, porque aunque la gente de Nerva, mucha está acostumbrada a ir a los toros y algo, todo el mundo no ha visto un tentadero en el campo, no ha tenido la suerte de ver un tentadero en el campo, de vaca o de ralas, y posiblemente, vamos, ya casi con toda seguridad pues lo vamos a poder disfrutar en breve aquí, con entrada gratuita en la plaza de toros de Nerva. Se hizo aquella reinauguración en la que estuvo el Fandi, estuvo Michelito y Fran Rivera, a partir de ahí parecía que se recuperaba, después ha quedado esto otra vez en stand-by, ahora la gente se pregunta, ¿hay interés por esta plaza? Ustedes que se mueven en el mundo de la tauromaquia, a niveles de empresario y demás, ¿tiene tirón esta plaza? ¿Quieren venir otra vez aquí? Sí, tiene tirón, de hecho vamos a aprovechar también el viernes y anunciaremos ya un acuerdo con una empresa taurina que va a gestionar, mientras nosotros tengamos la gestión y conservación de la plaza, va a gestionar los espectáculos taurinos que se den en ella, y van a estar en plena colaboración con la peña y con el pueblo para intentar poner en valor, de hecho ya se está intentando diseñar algo para la futura fiesta, esperemos que este año la podamos celebrar con toda normalidad, la feria de agosto de San Bartolomé. ¿Por qué está latente la afición taurina? ¿Hay ganas de que esto vuelva otra vez a reverdecer y ser lo de aquellos tiempos? ¿O va a ser un trabajo laborioso? Hombre, es un trabajo, hay que volver y sobre todo a la gente joven, de hecho es sorprendente porque en los socios que tenemos en la peña hay bastante gente joven, gente que te sorprende cuando te dice oye, quiero hacerme socio de la peña, lo mejor lo conocías un poco desde el mundo del caballo y eso, pero no su afición. Después sí que es muy llamativo a los que no hemos dejado de movernos y de desplazarnos a ver espectáculos taurinos, a Huelva, a Sevilla, a otras plazas, ver la cantidad de gente de Nerva con la que te encuentras en unas colombinas, cuando has visto los toros en Zalamea, cuando hay algo en Alacena, cuando hay algo en algún lado, de hecho mañana vemos ya un grupito de aquí que queremos ir a Olivenza, vamos, tenemos entrada para ir a Olivenza a ver los toros, entonces yo creo que con esa base aquí en el pueblo la tenemos, después la juventud y después la gente joven, yo creo que tirón tiene, de hecho aquí hay mucha afición al caballo, que puede estar social, intentaremos que vuelve a recuperar espectáculos ecuestres, la plaza, el tema del rejoneo, que era una cosa que aquí tenía mucho tirón. Eso es muy importante también en una peña, el crear afición, el llevar a la gente que vea, que se vaya embaucando, y eso lo están ustedes haciendo también, visitas a la ganadería de Alba Cerrada y distintos eventos que sirven un poco para ir creando ese ambiente. Pues sí, la verdad que en el momento que te metes un poco en este mundillo, estamos ahí un poquito aparecido por Nerva y nos está dando un empujón importante para los campuzanos, que a raíz de ahí estamos abriendo muchas puertas y conociendo, teniendo muchos contactos nuevos y de hecho estas jornadas que anunciaremos en breve para 1 de abril, van encaminadas a ir un poco retomándole el pulso a la afición taurina e intentar ir enganchando gente, que de hecho que cuando tú hagas un espectáculo, la gente venga con ganas y sepa lo que viene. Sí, aquella corrida de reinauguración con Fran Rivera, con Michelito y con el Fandi, vimos 1.100 entradas que se vendieron, había media plaza, literalmente. ¿Usted eso cómo lo ve? ¿Es un calibrador que pueda decir, pues esto puede funcionar, algo falló porque se tenía que haber llenado? Hombre, desde el punto mío de vista personal, de hecho tenía mucha confianza, o amistad con Mario, uno de los empresarios, y uno de mis puntos, se lo dejé ver antes, incluso después del festejo, yo creo que se cometió un error con los precios, con los precios, estamos hablando de que era una reinauguración de una plaza, de que había que empezar de cero otra vez Nerva, y que esos precios no se pagan por ver a las tres máximas figuras en Huelva o en otra plaza, no los pagan y se pagaron aquí. Hay que estudiar todo, aquí yo creo que es más interesante de que una familia de cuatro miembros, que quieran venir los dos hijos y los padres, y al final digan, bueno, pues van mis hijos, pero no podemos ir los cuatro, pues yo creo que es más interesante facilitar que vengan esas familias completas, a que no tengamos que elegir. Entonces yo creo que, con el contacto que hemos tenido ya, con el futuro empresario, para este tipo de eventos, va también esa línea. Muy bien. Bueno, por tanto, digamos que las bases están sentadas, el trabajo de la peña, que creo que era importante que se empezara a conocer, está ahí y lo vamos a empezar a ver ya. Sí, la verdad que ya hemos calentado motores, en estos próximos días le daremos una chuchón a lo que nos queda de la plaza, para tenerla de sentada para la jornada, después quedará todavía trabajo, de aquí a agosto, al posible festejo que se pueda dar, pero ya sí está la maquinaria engrasada para ponerla en marcha y que esto sea un continuo goteo. Eso es importante, lo que ha dicho en cuanto al trabajo de la plaza, ustedes firman ese convenio, ese acuerdo con el ayuntamiento, pero que todo lo que están viendo aquí, de adecuación de la plaza, todo lo que se está realizando aquí, lo están haciendo ustedes. Sí, sí, la mano de obra es por parte de la peña y tenemos la colaboración por detrás y el respaldo del ayuntamiento en el tema de los materiales, de pintura, de lo que nos van haciendo falta y nos pueden echar una mano, la verdad que lo tenemos ahí, pero claro, la mano de obra, que es el valor importante de todo esto, es desinteresada por parte de miembros de la peña. Muy bien. Bueno, pues, como decimos, las bases están sentadas y ahora hay que ir valor y al toro, hay que ir viendo. Sí, la verdad que sí, esperemos que vaya todo en marcha y que la gente lo acoja bien y que de aquí a unos añitos se vuelva a hablar de nervas en el mundo de la tauromaquia, no solo en la provincia, sino en Andalucía. Muy bien. Ya hubo un intento de retomar los festejos taurinos en nuestra localidad. Fue el 19 de agosto de 2017, pero aquel cartel de innegable calidad con el Fandy, Fran Rivera, y el mexicano Michelito, quizás no tuvo la repercusión esperada tras tanto tiempo de inactividad taurina y unos precios que quizás no estaban al alcance de todos los bolsillos, además de la coincidencia en fecha con otros eventos taurinos en la provincia. Pero los integrantes de esta peña tienen muy claro que la afición irá despertando poco a poco, según se vaya, sentando las bases en las que se tiene que ir cimentando la nueva historia taurina de un pueblo que derramó los mejores olés en sus tendidos ante las más prestigiosas figuras de entonces. Será una faena complicada, pero la peña José Sánchez Sanchino no cejará en su empeño. Nunca mejor dicho, valor y al toro.